Este fin de semana desde la planta alta de Hipergoli disfrutamos de las bondades del acero inoxidable de alta calidad y la afamada tramontina ofrece juegos de cubiertos a los que el paso de los años mantiene inalterables. Opciones de uso diario para 6 y 12 comensales que se traducen en juegos de 24, 60 y 101 piezas que presentan una buena resistencia a los lavados frecuentes, también en lavavajillas, ya que se trata de un acero inoxidable de 18 barra 10 que garantiza durabilidad por más de 10 años. Integra en esta propuesta cubiertos infantiles y para bebés, además de accesorios para llevar a la mesa y servir tortas, postres y helados. Damos una vuelta de página y le mostramos la línea solar de tramontina de cacerolas, ollas y sartenes. El fondo es triple y se compone de una capa externa de acero inoxidable, una interna de aluminio y una última capa externa de acero inoxidable. El triple fondo proporciona una correcta difusión del calor en el momento de la cocción y garantiza los alimentos calientes por más tiempo. Son de diseño moderno y elegante pudiendo ser llevados a la mesa. Le recordamos que en la planta alta están vigentes los pagos con tarjetas en 12 cuotas sin interés los días jueves, viernes y sábado.